Y hablando de tránsito, Sebastián, una jornada, la de este día triste, por dos episodios. Uno reciente y otro que arroja a una víctima fatal que no ha sido en las últimas horas, pero tenía a una persona internada luchando por su vida y finalmente murió. Son dos muertos, lamentablemente, los que podemos confirmar hoy por incidentes viales. Vamos con el más reciente que ocurrió a las 1.30 de hoy, en las primeras horas de este viernes, sobre el acceso este a la altura del cruce con Calle Sarmiento. Pero un violento impacto en solitario de este auto, este Renault Clio. Bueno, ustedes ven las imágenes de cómo quedó el vehículo. Es tremendo, literalmente partido a la mitad, la parte del habitáculo y el conductor, sobre todo, totalmente destrozada. Y esto también explica mucho la muerte del conductor de este vehículo, Lucas Nicolás Aguirre, un chico de 31 años que, según confirmó un amigo, que venía con él, pero en otro vehículo venían de comer un asado en la zona de Los Corralitos y, por motivos que ya se esclarecerán en la investigación, el conductor de este Renault Clio pierde el dominio, da algunos tumbos y termina golpeando contra uno de los postes de luz sobre el cantero central del acceso sur. Ellos se dirigían en la mano hacia el oeste, digamos, regresando para el centro. Así que, lamentablemente, en una nueva víctima fatal, veremos y entendemos que la lluvia, que no ha cesado durante toda la noche, tuvo mucho que ver con este lamentable hecho. Y el otro fallecido fue por un accidente ocurrido el domingo pasado, en este caso en Las Heras, estas imágenes del violento choque entre esta camioneta Fiat Toro y este camión Dodge que estaba detenido sobre calle Martín Fierro debido a un desperfecto técnico. Bueno, el conductor de la Fiat Toro lo termina chocando violentamente. Quien se lleva la peor parte es Franklin Martín Traslaviña, quien está ahí en la zona del capot, de la que estaba justamente intentando arreglar el vehículo. Sufre heridas muy graves, queda internado en el hospital central. Insisto, esto ocurrió el domingo y anoche se confirmó, lamentablemente, su deceso. Tenía una muy fuerte lesión, además de que la habían ya tenido que amputar una de las piernas, tenía un golpe muy fuerte a la altura del tórax. Estaba con asistencia mecánica respiratoria en estado crítico y anoche se confirmó su muerte. Veremos y trataremos de precisar qué es lo que sucederá con el conductor de la Fiat Toro, quien se le realizó el domingo, porque los familiares de la víctima fatal decían que estaba alcoholizado. No nos han indicado todavía el Ministerio de Seguridad si efectivamente le dio positivo. Si le da positivo, lógicamente que complicará su situación en esta causa penal, que ahora se investigará como un homicidio. Bueno, y tenemos otro incidente vial, Sebastián, para compartirles a ustedes. Ustedes, lamentablemente, anoche, vos marcabas, hubo un accidente con una víctima fatal, acceso oeste, antes de Cañadita Alegre, mano al centro, choque y caos. En el mismo lugar, por eso. En el mismo lugar. Vos lo marcabas hace un ratito. Y en ese mismo sector, lamentablemente, hace un rato, otro incidente vial que complica el tránsito en esa zona. Les digo que está bastante complicado. Pareciera ser un Corsa con un 206, que han chocado en la mano también, que va hacia el oeste, es decir, que ingresa a la ciudad a la altura de Cañadita Alegre, que es una de las primeras salidas que hay, si uno se dirige celeste, ¿no? En el acceso este, claro, muy cerca, porque la otra salida es la de calle Sarmiento, que es donde se produjo en la madrugada el accidente fatal del Renault Clio. Bueno, ahora, a muy pocos metros, se produce también otro hecho, donde aparentemente, si aún no estamos viendo en las imágenes, bueno, mira, bastante violento este choque también, ¿eh? Donde han participado al menos entre dos y tres vehículos. Sí, tal cual. Esto ha pasado ahora, así que, bueno, vamos a precisar la información en un rato. Muy complicado el tránsito, ¿eh? Sí, claro, lógicamente. Y sobre todo en estos horarios, en donde muchos intentan llegar rápido al microcentro o a las zonas del Gran Mendoza, manejen con mucha precaución, porque esto es mano al centro, justamente, viniendo desde el este de la provincia. 8, 14 minutos de la mañana, ahí está la imagen, esto ha pasado hace un ratito nada más. El incidente es fuerte, evidentemente, el golpe ha sido fuerte. Bien lo marcaba Sebastián, este es un Peugeot, que se ha visto afectado en el choque. Y lo que siempre marcamos, uno subestima los días de lluvia, ¿no? Por supuesto que hay que esperar las pericias en este caso, pero muchas veces, en general, creemos que es casi un día normal. Y claramente no lo es, ¿eh? Es un día mucho más complejo para manejar. Sobre todo en los accesos, porque recordamos que cuando la carpeta fáltica está mojada, se produce un efecto que se llama aquaplaning, que es que demora el frenado del vehículo, hace una especie de deslizamiento. Y sabemos que en el acceso, donde uno generalmente va a una velocidad más alta, por ahí esos segundos, o esa demora, o ese efecto, realiza que se produzcan estos tipos de accidentes en cadena entre varios vehículos. ¡Gracias!